De Corazón Un día más Un año más Un tiempo triste sin nada que celebrar Nada que hacer ni que decir En realidad cuesta pasar un día más Quiero creer que aún podré Estar contigo amándonos como hasta ayer Pero por qué estoy tan mal Si en dos palabras está toda mi verdad Solo sé que yo te amo Solo tú me sabes comprender Solo sé decir te amo Y sin ti no puede más mi corazón Para enamorarte Chiquita mía Un día de sol No hay para mí No hay fantasías cuando tú no estás aquí Un día al fin No hay de pasar Sin que yo intente que conozcas mi verdad Esta canción es para ti Te cuenta todo lo que te quiero decir Te entrego aquí Todo mi amor Todo mi amor Aunque hoy tengo destrozado el corazón Te llamé Te llamé porque te amo Solo tú me sabes comprender Te llamé porque te llamé Y sin ti mi vida pierde su color Solo sé que yo te amo Solo tú me sabes comprender Solo sé decir te amo Y sin ti no puede más mi corazón Mi amor 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 Mi amor